Ahora vamos a bailar al ritmo de esa cosita que anuncia nuestra visita por el mundo animal. Lo recibe este elefante, checa dale, todo un masajista, profesional, sus clientes se tienden al sol además mientras él coloca aceites y va botándolo lentamente con la trompa por todos lados para finalizar con una sobadita que deja a cualquiera como nuevo recepeado. Uno de esos te acomodos a las ideas más o menos, ahora uno de ternura junto conmigo a ver esta cosita tan hermosa, se trata de una nutria de fe que está aprendiendo a nadar. Como esa primera vez en el agua, no solo dos pequeños recorridos antes de volver a tierra firme, lo hace con miedo y todo, pero logró su cometida, es una ventana. Al igual que las humanas, las mamis del mundo siempre le están echando un ojito a sus pequeñitos, por eso esta fila se dio cuenta de que su cría estaba practicando para ser, pues, una gran emperadora y para echarle porras ella decidió hacer como que se espantara con el rugido de su pequeñina. ¿A poco no eres una excelente actriz? ¿Uno? ¡Una excelente mamá! ¡Sí! Y hay quienes dicen que hay que llevarnos la relax para pasarla bien a la vida, esta gana comparte esa filosofía, hay que aprenderle. Mientras sus amigas están preocupadas, dando brincos por el estante, ella fluye y se deja llevar, nadando plácidamente. Más la microcufa total, ¿qué gana uno con acuspearse como si no pudiera verlo? ¡No, hombre! ¿Quién tiene que pagar los servicios, hombre? Y al contrario tenemos a este gatito que está peor que cámara de vigilancia, porque apenas se escucha que su vecino ya va a salir a tomar el sol y él toma sus previsiones y astira la mirada para no perderse ningún detalle de lo que hace. Es un metiche, la primera vez, ¿no? Sí, está muy bien enterado de todo lo que pasa en su vecindario. ¡No, hombre! No habla porque si no queda justo de ganar y que hizo el vecino. ¿Quién hizo la cocina? Hoy a por su parte esas gavionas se colgaban en medio de una disputa para ver quién salía de la hormona y se llevaba un buen pedazo de comida en una de las 12 días, pero al final una decidió tomar venganza soldando a su hermita del pico y volándose de ella con una risa más malada. ¡No! 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 ¡No!